hola qué tal buenas noches aquí estamos Muhammad Ali Zeynaldin y el coronel Aldo Rico en esta ocasión para nuestro canal de youtube vamos a estar haciendo un review del ya clásico conocido por las cabinas de D-Shockey el Alenahit X1-62 un mixer que se destaca realmente por su robustez su calidad de sonido y su calidad constructiva y vamos a estar enumerando algunos aspectos que nos parecieron medio al pedo descripción entonces tenemos sobre un bastidor de 10 pulgadas dos canales para micrófono y cuatro canales dedicado para música el clásico conocido crossfader controlado por tensión en este caso bueno una una un aporte no de los hermanos penny y giles que han estado décadas incursionando en los faders y en este caso se ha incorporado de manera integrada a esta consola que tenemos aquí en este momento probando correcto como decía bueno tenemos este faders de un recorrido aceptable y lo primero que vemos que nos llama la atención es la cantidad de lucecitas y botones a los costados del fader que no sabemos muy bien para qué sirven pero vamos a estar tratando de probarlo a medida que vayamos evolucionando en el tutorial exactamente una de las hipótesis que tenemos es que las luces acompañan un poco la ambientación del boliche en el cual va a estar ubicado el mixer entonces ese podría llegar a ser uno de los motivos como para iluminar la pista de baile correcto desde ya también estuvimos comunicando con vialidad nacional y la dirección de tránsito para que nos expliquen por qué habían dotado esta consola de un semáforo verde amarillo y rojo que aparece acá chiquitito vamos a hacer una demostración entonces con la música yo voy a poner un poco acá y acá vemos lo que yo estaba comentando al principio no este vemos acá como con el semáforo en verde nos invita a seguir subiendo el volumen hasta que llegamos al amarillo que indica precaución entonces ahí debemos parar porque porque si le seguimos dando a la perillita ya el semáforo en rojo nos va a estar parando nos va a estar diciendo que tenemos que bajar el volumen realmente este un mixer muy muy intuitivo muy didáctico inclusive un chico de cinco años puede mezclar como un gran profesional después tenemos aquí siguiendo con la línea hacia arriba tenemos un montón de perillitas que las estuvimos probando y llegamos a la conclusión que están al pedo sí porque porque realmente no nosotros no le hemos encontrado funcionalidad sí exactamente hemos estado probando todas estas perillas que tenemos aquí y la verdad es que sólo cuando ponemos un track por ejemplo en este canal que es el número 4 casualmente casualmente sale la música funcionan solamente estas perillas y todo esto queda al pedo porque usted fíjese o sea si no sé si la calidad del vídeo es suficiente como para llegar a que se den cuenta ustedes que están escuchando pero si usamos estas que ves como quedan al pedo no cambia nada están todas realmente puestas tal vez han sido colocadas para demostrar o para querer simular que es un equipo de de mayor envergadura y cobrarte de un poco más caro que si compras uno con menos perillas correcto o con menos luces reiteramos esto nos llama mucho la atención la cantidad de lucecitas y de botones al pedo que tiene fíjese inclusive acá tiene uno que se llama ecuon claro lo apretamos y no hace nada lo apretamos y no hace nada fíjese que lo mismo pasa con todos mire sacamos todos y no pasa absolutamente nada que la verdad que con los cortes de luz y todas las cosas que hay últimamente deberíamos tener todo esto apagado claro claro hay que agarrar energía hay que agarrar energía y detener después las multas si estamos gastando derrochando el divino botón así que bueno sintéticamente esta fue nuestra toma de contacto con el mixer Allen & Heat 62 un clásico de batalla en varias cabinas de Buenos Aires y del mundo para que ustedes sepan lo que tienen que saber lo importante a la hora de decidirse para adquirir este mixer gracias por ver el tutorial